Vamos a trabajar de forma transversal en todos los ámbitos, en el de la búsqueda activa de empleo, en el de la formación y, sobre todo, en el de la consolidación digital de las empresas y de la innovación económica, con esas tres perspectivas transversales. La igualdad, luchar contra la desigualdad en el empleo, luchar contra la brecha digital y favorecer el empleo entre las personas jóvenes.